FICOSY 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 no es tan solo una leyenda. FICOSY es parte de nuestro crecimiento, desarrollo y educación musical. FICOSY es este único artista que lleva el sentimiento a una realidad y te eleva a través de sus historias verídicas. FICOSY, definitivamente, es la institución de la música urbana latina. FICOSY es una inspiración increíble, ¿verdad? FICOSY, a mí me confunde mucho con FICOSY, cuando ir por la aeropuerta y todo eso, todo eso que me dicen que si yo soy hijo de Vico, ¿verdad? que soy muy cercano a la esposa, Sonia y los hijos, ¿verdad? que los sigo mucho, los sigo de verdad que tienen una familia muy bonita y eso es lo más que admiro de FICOSY, ¿verdad? que ha mantenido su núcleo familiar, que eso yo creo que ha sido la parte del éxito de FICOSY, las altas y bajas, se ve que ha estado su esposa así que Vico, mi respeto siempre y siempre vamos a estar ahí respetando su música y que ese legado nunca se muera eso va a seguir con su hijo, como del hijo, del hijo, del hijo, del hijo seguimos, así que Dios lo bendiga mucho y Dios bendiga a tu familia y se le respeta mucho. ¿Qué es eso? Bueno, para mí, FICOSY, musicalmente, es un artista muy influyente lo cual yo soy fanático de él y también un movimiento entero en la República Dominicana y artistas como FICOSY fueron los propulsores de que la música urbana hoy en día esté donde esté. Pues mira, FICOSY es mi vida, ¿qué te puedo decir? y inspiración total. Yo crecí escuchando a FICOSY, he visto su trayectoria, vi su película, vi cosas que no sabía de él inclusive él va al mismo gimnasio que yo y lo vi una vez y yo no soy un tipo bien sentimental para sacarme las lágrimas a mí se necesita y cuando yo vi la parte que el papá le da respiración de boca a boca la canción que sale después, se me formó un taco de Vico mi favorita es... Hoy vienes a decirme que te sientes bien que ya no le eres fiel a la heroína pero te ves delgado y confundido pidiendo dinero por cada esquina Vico, la bestia papi, saludos, un abrazo y un alerta. Vico, sí para mí es una influencia pero que muy grande. Dímelo Vico! Ya que recuerdo que cuando yo me criaba mi papá era súper fan de él porque mi papá fue que lo escuché por primera vez escuchaba todos sus tapes, todos sus cassettes porque para ese tiempo era cassettes, no era CD. Así que Vico no quiero tirar tu edad al medio pero ya sabes que le estoy diciendo que está un poco viejo. Pero en verdad, en verdad que Vico sí para mí es algo súper grande y estoy súper contento y súper halagado porque tuve la oportunidad de poder grabar con Vico un tema que para mí era increíble que era el tema de María y pude hacerlo para el soundtrack de su película. Así que ya tú sabes Vico, bendiciones y te bendiga mucho papá de Marte Negro de Casa Anónimos. Bueno Vico sí, el maestro de la música urbana. Desde los comienzos estaba ahí desde cero, he visto su crecimiento. Fui a su primera actividad en los hertz del condado. Más de cuatro mil personas en su primer pari. Consigo, sigo su carrera, es una leyenda y seguirá siendo Vico sí, el papá de todos. Dímelo Vico. Bueno Vico sí, para mí fue la mayor influencia de la música urbana en general. En realidad en República Dominicana lo primero que vinimos a escuchar fue a Big Boy, Vico sí. Los únicos raperos que estaban en ese entonces y de ahí nació el género dominicano urbano. Trayectorias, cultura, yo creo que es uno de los fundadores específicamente en este desarrollo actual de lo que está pasando con la música urbana. ¿Por qué? Porque en su época y en su momento, él tuvo el atrevimiento de cambiar la monotonía, de cambiar el sonido. Vico sí iba a ser una leyenda. Si hoy en día nosotros podamos hacer un salón de la fama de nuestra música urbana, hay que aceptarle el nombre de Vico por encima de cualquier persona. Y lo digo a viva voz porque Vico es Vico. Vico representa el pionero, el primero. Mucha gente dice que él fue el primero que sonó en la radio. Para mí fue el primero que yo escuché en mi vida. Un pionero, el primero en arriesgarse tanto en términos de, ¿sabes qué? Voy a hablar de mis preocupaciones sociales. Caballo, el padrino del rap y reggae en español. Amarilla tiene algo para mí. Amarilla tiene algo para mí. Pero ella no se imagina. Yo yo ponme las abejas. Zoom, zoom, la gala, zoom, zoom, la gala.